Recuperan equipamientos de primera línea en la atención a pacientes con enfermedades crónicas. El impacto del bloqueo al sector de la salud les ha impuesto retos en cuanto a innovar y ofrecer soluciones inmediatas a las dificultades que se presentan en la cotidianidad que viven estas instituciones hospitalarias. Hay trabajos del ventilador pulmonar Maquette Cervuesi Cervoí que ha conllevado a cuestiones importantes para salvar la vida de nuestros pacientes. Los trabajos realizados con los monitores fetales, un trabajo de renombre nacional, hoy estamos recuperando aquí en Cienfuegos los monitores fetales de las provincias de Guantánamo, de Holguín y de la provincia de Villaclara. Ya recuperamos nueve que tienen que ver con las propias de nuestra provincia que llevan más de un año montados sin ningún problema y en el caso de La Habana también funcionando por un innovador nuestro que ha hecho una innovación muy importante al respecto. Y en tiempos récord no en pocas ocasiones tienen que minimizar roturas o desperfectos técnicos tras la crudeza de un bloqueo que ni en tiempos de pandemia retiró las medidas restrictivas contra Cuba. El propio trabajo de recuperación de los compresores de aire comprimido, todos vivimos esa etapa del aire comprimido y bueno, pues nuestros electromédicos lograron recuperar compresores del tipo Dunbar que significaron algo importante, los cuales hoy se encuentran trabajando. Lo que se hizo también, por ejemplo, para las diferentes salas que se montaron improvisadas cuando la COVID hicimos portazueros, más de 200 portazueros por recursos que nos dio el gobierno, se hicieron este escenario y se montaron. El trabajo en recuperación y preparación de las camas, las camillas que a diario tenemos que trabajar con ellas porque recuperamos también el mobiliario clínico, tenemos un plan este año de 16.908 muebles clínicos. El año pasado fuimos a las provincias que logramos recuperar más de 12.000 muebles. El trabajo en la ortopedia técnica es otra de las actividades que se ha visto afectada por las limitaciones de materias primas. Casi sin recursos, están haciendo innovaciones importantes, aprovechamos para soltar a nuestra población de que estamos nosotros ya recuperando materias primas, como es el caso de los pomos que se botan en un momento determinado vacío. Los utilizamos y con eso hacemos las ballenas para las diferentes ortesis que se hacen en esta actividad. Igual que por ejemplo tubos que en ocasiones de tuberías plásticas de PVC que se utilizan para hacer férulas, para hacer otro tipo de artificios, los utilizamos también porque somos muy afectados por el bloqueo. Esto es una actividad seriamente afectada por el bloqueo. Muchos equipos y muchas materias primas se importan de países capitalistas y por tanto nuestros innovadores han hecho lo imposible por lograr el resultado que hasta el momento estamos exhibiendo. Referentes en el quehacer innovador y de racionalización, el colectivo del Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina contribuye a mantener la vitalidad en estas instituciones sinfuegueras y de otras provincias del país. Mayelin del Sol, Notisur.